Vamos a ver si nos puede ayudar a desglosar este análisis Federico Glustein, que es economista que siempre nos da una mano y nos explica bien las cosas Federico Néstor Sula, ¿cómo estás? ¿Cómo estás, Néstor? Todo bien, gracias por la invitación No, a vos por atendernos Bueno, Federico, esto, cuando te metes en el análisis del 2,7 que es un promedio, ves que vivienda, agua, electricidad, gas y otros 5,4 más 5,4 de otro mes, más 5,4 de otro mes te resulta que la boleta de luz es de 100.000 pesos y todavía no aprendimos mucho el aire acondicionado porque el calor fue y vino, ¿no? Va y viene Entonces, me parece que el 2,7 es un promedio pero es engañoso, ¿no? Sí, a ver, primero lo que uno tiene que decir es, como bien vos hiciste previamente un desglose, es un promedio ponderado, ¿sí? en base a lo que más consume cada familia promedio y en base a lo que menos consume y de ahí sale el dato mensual en el caso vos diste en el clavo con el tema alimentos y bebidas que subió un 1,2% lo que representa más o menos entre el 35 y el 40% de la canasta total de la familia es decir, la inflación principalmente está basada en alimentos y bebidas como un término mayoritario luego tenemos algunos productos de higiene calzado, vestimenta y luego servicios bienes o sea, lo que son productos son un 60% más o menos y servicios es un 40% y ahí diste también con otra cosa que es clave los servicios están subiendo en línea o un poco más arriba que la inflación ahora la inflación en términos generales al tener menos incidencia de servicios hace que los bienes que son más que los servicios en el total si los bienes suben menos la inflación va a ser más baja lo que no quiere decir que no haya inflación que no sea un problema porque es como decías es acumulativa el 1,2 de este mes el 3 del mes pasado el 3,5 va sumando menos por ahí que lo que subieron los salarios son la inflación pero es representativo eso es seguro claro claro y además ¿sabés qué pasa? que cuando se habla de salarios se habla de una porción limitada de la población porque hay otra que no tiene salario siempre se hace el parámetro no, los salarios le ganaron la inflación bueno, pero ¿cuánta gente tiene salarios? y ¿cuánta no? o sea, está el 50% creo yo tiene salario y el 50% es cuentapropista monotributista autónomo responsable inscripto como quieras llamarlo o sea, la tiene que calguear de otra manera digamos no son todos los que tienen salario no, claro primero los salarios lo que es sector público sector público sin contar monotributistas son 12 millones de personas es un cuarto de la población total a la cual le sumamos jubilados asignaciones cuentapropista monotributista etcétera pero ahí hay algo que también es muy importante y que tiene que ver con lo que vos decías al principio ¿cuánto nos representa el cambio de la boleta de luz de la boleta de gas de la boleta de agua de teléfono de medicina de la escuela que subió mucho más que la inflación hoy nosotros comparado a otra época tenemos que pagar por ejemplo pasamos de un 8 o un 10% de nuestro ingreso de nuestro ingreso de servicio lo pasamos casi un 40% entonces en esa diferencia relativa es donde está que bueno uno va al supermercado ve que las cosas están más o menos parecidas en el supermercado o en la verdadería ahora uno ve las boletas que le llegan a la casa o al correo y uno ve que tiene que poner cada vez más lo mismo en otras variables como por ejemplo estábamos hablando de hotelería por ejemplo bueno los hoteles no subieron tanto ahora con la apreciación del tipo de cambio es decir en un dólar barato como tenemos hoy en día probablemente vacacionar en algunos sectores de la Argentina sea más caro que vacacionar en el exterior entonces por ahí uno dice che pero que caro que está esto y te van a decir si pero no subió tanto el hotel en un distrito muy turístico no quiero estigmatizar a ninguno pero digo hoy irse a una playa de Brasil de Colombia de el Caribe puede ser más barato que vacacionar en alguna vez en la costa argentina o el sur y eso también es una muestra de cómo está la Argentina internamente de que por ahí subió mucho en pesos subió en dólares también la inflación porque el dólar está relativamente barato en comparación con otro momento entonces todos esos factores terminan jugando impactando en el bolsillo de los argentinos por ejemplo un dato un dato que es una falta de respeto absoluta nunca las prepagas devolvieron la plata nunca devolvieron la plata alguien dice algo nadie no y encima hay una justificación de que en realidad no aumentaron antes y venían atrasadas yo creo que también hay algo que se viene dando por en parte la recesión que tenemos desde 2022 pero que se profundizó en el último tiempo y tiene que ver con que el sistema de salud en general el sistema educativo en sí por varias deficiencias tendió a privatizarse cada vez más salud pública más educación pública más servicios de seguridad privada etcétera entonces hoy tenemos que el sistema está por explotar en todos los sentidos porque cada vez hay menos salud pública menos educación pública etcétera los privados cobran carisma entonces no hay un intermedio y bueno y ahí está el sufrimiento de la familia por ver bueno yo no quiero dejarme que mi hijo vaya a una escuela privada porque la pública bueno lo manda una privada más barata y todos vamos degradando nuestro servicio pero además yo te agrego algo que pocos se dan cuenta pagás dos veces porque cuando vos pagás impuestos cuando vos pagás IVA ganancias ingresos brutos ABL un montón de cosas que pagás estás pagando seguridad y después además tenés que pagar un tótem en la puerta de tu edificio para que no entren los ladrones entonces pagás educación pública financiás ayudas a financiar y además pagás el colegio privado de tus hijos pagás salud porque una parte de tus impuestos se destina a los hospitales y además pagás medicina entonces estás pagando dos veces claro sí 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 es totalmente y coincidiendo con tu análisis digo también esto se da porque lamentablemente el sistema argentino el cual este muchas veces ha ayudado a contener dentro a las familias que menos menos recursos tenían y a las clases medias y hoy está expulsando cada vez vemos que por ejemplo hay cada vez más escuelas privadas cada vez más medicina privada pero no ya el sistema tradicional es un sistema distinto vemos telemedicina que es más barato que te pide un médico por plataforma virtual que no te resuelve el problema pero vos tenés que pagarlo y cada vez son más costos y el bolsillo es cada vez más flaco te operas y si pueden esa misma noche te rajan te dicen mirá que me duele no anda a tu casa tomate un ibuprofeno y andate a tu casa que necesitamos la cama ¿sí? entonces vos te vas con los puntos sangrando a tu casa porque ya fíjate que fíjate observar algún familiar amigo o alguien que haya pasado por esa circunstancia que lo rajan inmediatamente cada vez la operación es más rápida y el posoperatorio en la habitación es lo más corto posible para desocupar la cama no importa si te duele ¿no es cierto? o sea todo este negocio va acompañado de una crueldad entonces digamos cobrame más impuestos y que tengamos salud pública para todos y venimos la privada ¿qué sé yo? no sé digo un camino sonará muy comunista lo que digo pero digamos esta doble imposición esto de tener que pagar todo el doble a mí parece un disparate tirar la verdulería y que la cereza esté a 14.000 pesos el kilo 14.000 pesos el kilo y que yo le diga al verdulerero pero ¿y quién te va a comprar eso? y bueno son las primeras ¿cómo son las? ¿qué quiere decir son las primeras? porque son las primeras van en 14.000 el kilo son cosas la verdad que a mí me sorprenden digo no sé cómo se va a sostener esta economía así bueno yo creo que hay algo que es fundamental es que el consumo de las clases populares tiene que volver a crecer hoy tenemos un consumo recuperado pero de las clases altas de los trabajadores del sector privado mayoritariamente sindicalizado que pueden por lo menos este año sin contar la devaluación de diciembre obviamente de enero a septiembre el salario está emparejado de la inflación como vemos en cierto principio esos están recuperando consumo pero no son todos hay un 60 70% de la población que todavía sigue con un consumo deprimido a eso le tenemos que sumar también que hay una desprotección del consumidor vía bueno reducir el consumo protegido ponderar a las empresas hoy como bien vos decías lo de la salud pasa también en otras en otras áreas de que te cobran algunos ítems que no corresponden de que suben lo que quieren más o menos de que discontinuan productos y lo reemplazan por otros de inferior calidad y en el medio el día de ayer el día viernes tenemos una novedad que es que el gobierno le quitó los impuestos a las compras en el exterior por lo tanto uno va a poder comprar por una plataforma en el exterior y no le van a cobrar los impuestos va a pagar un dólar muy parecido al dólar algo así como 1.80 1.100 pesos con lo cual por ejemplo vos vas a ir al supermercado vas a comprar un producto lo vas a comparar con algo parecido que venden en el exterior y si te sale más barato te lo traes en lugar de comprarlo internamente lo cual va a tener un impacto en el trabajo en el producto en los dólares es una modificación que no vemos que por el momento tenga un sentido sobre todo en una economía como esta que todavía está caída está con muchos afuera yo entiendo que hay no sé ropa calzado etcétera que es caro en la Argentina ahora esos sectores que sufrieron un palazo desde la pandemia y que hoy no porque quieran sino porque a veces si no incrementan no pueden pagar los salarios o no pueden pagar los costos venís y les pones un palo porque liberás los costos de importar bueno ahí vamos a ver que la economía puede llegar a empeorar aún más peor de lo que está hoy en día bueno Federico Lustein economista muchísimas gracias que tengas buen fin de semana gracias a vos Néstor por la invitación igualmente para vos y para todos muchas gracias que sigas muy bien muchas gracias 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 gracias